www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos recibido 10 hembras y un macho para incrementar nuestra producción en la crianza de cuyes. Somos una organización que viene trabajando alrededor de unos 9 años en lo que es crianza de cuyes, una organización jurídica y en otras ocasiones ya hemos recibido algún beneficio del señor prefecto, como es la construcción de los galpones. Ahora al darnos los pies de cría se está dando seguimiento a la construcción de los galpones. La organización Jironenses somos diferentes comunidades. Entre esas está Zapata, Santa Marianita, El Chorro, Narambote, Lenta, El Centro y mi comunidad que es Cachiloma. Somos en este momento 18 familias que estamos trabajando. La gente nos conoce, tenemos mercado. Siempre la demanda existe, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Nosotros somos cuando más demanda existe y tenemos nuestros pies de cría y esto lo que nos ayuda es a incrementar nuestra producción y los machos para refrescar sangre de nuestros cuyes. Bueno, el proyecto que se viene dando es un impulso para nosotros como productores, seguir adelante en nuestros campos, para seguir produciendo, sería en mi posición, yo por ejemplo para servir a los turistas que van al Chorro de Girón, producimos para vender cuyes asados, es un adelanto para nuestra economía familiar más que todo. ¿Ustedes han recibido capacitación? Sí, también ha recibido capacitación. De igual forma han recibido también ya más, algunos proyectos más de diferentes instituciones, tanto gubernamentales como también la prefectura. ¿El convenio de esto implica que ustedes después de un año tengan que devolver nuevamente esto para que se pueda seguir fortificando el proyecto? Sí, eso sí, es el convenio que tienen ahora, es como digo, esto no está dado gratis, sino tenemos que solamente es como decir, quedarnos con las crías, porque aquí a un año tenemos que devolver nuevamente las pies de crías y el reproductor que nos da, pero bueno, nos impulsa porque si quedan algo vamos a quedar en nuestra economía. Entonces nosotros podemos recuperar en un año esa inversión y se puede devolver, porque sí está bien de que se les devuelva, a veces la gente está acostumbrada a que todo se regale. Para nosotros ha sido beneficioso estos trabajos y hacerlos conjuntamente con el resto de compañeros de la asociación, porque día a día uno se va aprendiendo más y se va sacando este provechoso de todos estos productos en beneficio de la comunidad jironense. Sí, desde que se inició la asociación de productores agropecuarios jironenses, han venido capacitando alrededor ya de unos cuatro años, están capacitando periódicamente, entonces donde que motivan a las personas, a los asociados, para la forma de criar, el mantenimiento, también una apertura de mercado, porque sabemos que en el Azoay, en Jiron, faltan estos animales porque es de consumo masivo. ¡Gracias!